El mundo es mi representación. Esta es la verdad que vale la pena para todo ser viviente y consciente, aunque sólo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva abstracta, y cuando lo hace realmente surge en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que siente la tierra, que el mundo que le rodea no existe más que como representación, es decir, sólo en relación con otro ser, el representante que es él mismo. Si alguna verdad a priori puede enunciarse, es ésta, pues ella constituye la expresión de aquella forma de toda experiencia posible e imaginable, forma que es más general que cualquier otra, más que el tiempo, el espacio y la causalidad, porque todas éstas suponen ya aquella. Y si cada una de estas formas que nosotros hemos conocido, como otras tantas configuraciones especiales del principio de razón, vale sólo para una clase especial de representaciones. La división en sujeto y objeto es, por el contrario, la forma común de todas aquellas clases. Es aquella forma sólo bajo la cual es en generar posible y pensable alguna representación de cualquier clase, abstracta o intuitiva, pura o empírica. Ninguna verdad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás y menos necesitada de demostración que ésta, que todo lo que existe para el conocimiento, o sea, todo este mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto, intuición de alguien que intuye, en una palabra, representación.